hola y bienvenidos a mi canal soy cari creador de contenido para juegos en serie a weekening hoy os traigo una review de canon de géminis va a ser una review yo creo que la quiero hacer corta así que os voy a poner un poco en situación vamos a hablar de los templos vamos a hablar de los vínculos hoy voy a explicar las habilidades os diré cuántos tomos necesita este caballero como armar un poquito de manera correcta los cosmos que va a necesitar y os voy a decir un poco un par de alineaciones un poco curiosas que jugadores perdón que caballeros le pueda hacer counter y cómo podemos evitar ese conter en medida de lo posible vale así que ponte cómodo que empezamos ok vamos a empezar viendo primero el templo de caballeros pertenece al templo guardia de dios y como ya sabéis va a subirnos los atributos de estas unidades cuantas más estrellas tengan las unidades que vienen en este templo guardia de dios afrodita máscara saca saga a lloria la esta que no me acuerdo cómo se llama la bruja del océano ok pato dorado y canon de géminis también os recomiendo durante esta semana no sé si va a durar los 15 días o sólo la semana que dura viene hasta aquí hasta el día 20 entonces intentar antes del día 20 yo os recomiendo encarecidamente comprar los paquetes de flores por 500 diamantes porque creo que es algo que merece muchísimo la pena nos va a dar hoja de acanto 120 juncia 240 y rosa roja 600 va a venir muy bien para subir de nivel ese templo que la verdad es que la vais a sacar mucho provecho ok así que no lo dejéis escapar vale vamos a pasar a la parte de los vínculos vamos a ver con quién tiene vínculos canon de géminis aquí tenemos a la unidad en cuestión y vamos a ver los vínculos ok vínculos tiene composición con atenas s y curiosamente con sorrento supongo que el vínculo de sorrento venga rey de la saga de asgard tiene también vínculo con su anterior yo canon dragón del mar con evil saga y con papi papi por el pope mejor dicho con el gran patriarca y el último vínculo que tiene sería con radamantis con el pato y consiguió divino vale estaría dando un porcentaje de ataque cósmico y de salud o en este caso le daría un 10% de ataque cósmico y hasta un 5% de salud vale vamos a pasar a la parte de las habilidades quiero ser breve porque no quiero que sea una guía de 20 minutos ni nada quiero que sea una guía cortita para que todo el mundo un poco la vea rápida bien la primera habilidad inflige un daño equivalente a un porcentaje más otro porcentaje por cada acumulación de determinación a nivel 1 va a infligir un 80 por ciento de daño y va a hacer un 3 por ciento de año por cada acumulación de marca por cada marca de determinación que tenga y a nivel 5 va a hacer un 100% de daño y va a dar un 15% más de daño por cada marca de determinación que tenga y cada vez que actúa esta unidad con un ataque básico va a añadirse a sí mismo dos marcas de acumulación vale la primera habilidad como veis es un ataque básico que va a hacer un porcentaje de daño más un añadido por cada marca de determinación que tenga y en función de la habilidad podría poner entre una y dos marcas la habilidad número 2 explosión galáctica dice que libera una explosión de galaxias a un enemigo que le inflige un porcentaje de daño cósmico más otro porcentaje de daño verdadero y dice que durante una ronda acción después de lanzar la explosión de galaxias obtiene tres acumulaciones de determinación vale a nivel 1 va a hacer un 250 por ciento año cósmico más un 90 por ciento de daño verdadero y va a sumarse una acumulación cada vez que usamos esta habilidad y a nivel 5 va a ocasionar un 330 por ciento año cósmico más un 130 por ciento de daño verdadero y va a aumentar tres acumulaciones cada vez que usamos esta habilidad como veis las habilidades de canon van todas indicadas a aumentarse a sí mismo marcas de determinación la habilidad número 3 fantasma de géminis dice que antes de que canon inicie su acción va a crear su fantasma de géminis o su gemelo o su ilusión como quería llamarlo que no puede ser atacada y va a obtener tres puntos de energía solamente el primer turno la ilusión hereda el ataque cósmico y el multiplicador daño cósmico que tenga canon dice que lanza un ataque idéntico al objetivo cuando canon ataca vale por cada acumulación de determinación de canon la ilusión va a lanzar un número de ataques determinados y cada ataque adicional el daño cósmico infringido se reduce un 30 por ciento sin embargo el daño verdadero va a permanecer igual y si el objetivo muere va a atacar a otra unidad de manera aleatoria con lo cual a nivel 1 cuando ataca canon la sombra va a atacar una vez más y a nivel 5 cuando ataca canon la sombra va a atacar cuatro veces más en total cinco acumulaciones vale y también nos tiene tres de energía cuando crea la ilusión con lo cual estabilidad lo que nos va a proporcionar va a ser por un lado que aumente el número de ataques que ataca la ilusión y por otro lado que se cree ella sí mismo que se cree canon a sí mismos los puntos de energía sólo el primer turno entonces a nivel 3 va a obtener un punto de energía a nivel 4 va a obtener dos puntos de energía y a nivel 5 va a obtener tres puntos de energía y la última habilidad que sería la pasiva redención la muerte de su hermano y compañeros con el como el renacimiento del caballero de géminis fortalecieron la voluntad de canon por cada aliado que muere canon va a obtener sellos de determinación y si recibe un golpe mortal obtiene la bendición y va a restaurar un porcentaje de vida un porcentaje de salud de manera inmediata más otro porcentaje añadido por cada punto de determinación que tenga canon y luego a mayores en función del nivel de la habilidad va a acumular punto de determinación cuando mueren aliados entonces a nivel 1 cuando un aliado muere canon va a obtener 22 sellos de acumulación perdón dos sellos de determinación y cuando muere va a restaurar con un día por ciento de vida y un 2 por ciento por cada punto de determinación que tenga porque ha sido determinación que tenga y a nivel 5 cuando muere un aliado va a obtener 6 puntos de determinación y si muere va a restaurar un 20 por ciento de su salud más 4 por ciento por cada punto de determinación entonces voy a decir como siempre hago a modo de resumen la primera ataque básico con un multiplicador de daño más otro porcentaje de daño en función del número de marcas de determinación que tenga canon y va a sumarse marca de determinación en función del nivel de la habilidad entre una y dos marcas como máximo explosión de galaxias va a ser una explosión que va a provocar un daño un daño cósmico más otro porcentaje de daño verdadero y también va a aumentar marcas de determinación la tercera unidad la que nos va a hacer va a ser la posibilidad de atacar mayor número de veces quiere decir que canon atacó una vez con la explosión y el resto de las veces lo haría la ilusión o la sombra y también le sería la habilidad que nos va a proporcionar puntos de energía entre 1 y 3 puntos de energía como máximo y la última redención la que nos va a hacer va a ser que reviva con un porcentaje de salud más otro porcentaje por cada punto de determinación que tenga y también nos va a sumar punto de determinación cuando mueren nuestros aliados vale si ahora pasamos a la parte del libro yo creo que un canon lo más mínimamente armado así para niveles bajos o un nivel legal así no muy alto os voy a recomendar como poco como poco 1341 estaremos hablando que son nueve libros yo creo que eso sería el mínimo mínimo del que debíamos de partir con canon de géminis a partir de aquí el siguiente escalón que podíamos hacer con canon ya un nivel medio 1451 por lo menos la tercera habilidad llevarla a nivel máximo y la segunda habilidad a nivel 4 ya nos rendiría de manera un poquito más holgada pero no terminaría de ser algo muy 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 potente el siguiente nivel que podemos estar hablando sería ya algo más medio 1553 ya sería bastante ya no ya sería un nivel medio alto 1553 ya estaría bastante bien y ya si queréis completar el nivel de entrenamiento de habilidades os puedo dar dos recomendaciones o 2554 que son 27 libros o 3553 que seriamente seis libros yo particularmente me gusta más la opción 2554 porque la última habilidad la habilidad número 4 cada vez que muere un aliado nos van a dar cinco sellos de determinación ya sabéis que el canon de géminis va a atacar cada vez que obtiene cinco sellos entonces nos tenemos que intentar mover o sumar punto de determinación para que lleguen a múltiples de cinco o cinco sellos atacó una vez más con 10 ellos atacados y así sucesivamente y ya un nivel top un nivel más alto de cano pues podríamos estar hablando de 3555 o sea eso ya sería un cano pues nivel yamir y similar así que perfecto vamos a ver ahora el tema de cosmos en cuanto a los cosmos hay varias opciones que podemos manejar por un lado en el cosmos rojo no habría mucha discusión lo más indicado y lo mejor que le va a venir va a ser rosario nos va a proporcionar ataque cósmico y cosmos da más en el cosmos amarillo es donde tenemos un poquito más de margen para funcionar podríamos tener dos opciones por un lado tenacidad que es la que tengo yo equipada y por otro lado otra opción que también podría ser plausible sería sello espiritual cuando vamos a elegir uno cuando vamos a elegir otro pues yo creo que cuando veamos cuál de los dos tiene mejores subatributos el cosmos azul hay también par de opciones un por un lado sería colibrí y por otro lado sería una nueva cuando elegir uno cuando elegir otro yo en lo particular creo que le va a ir mejor colibrí pero la opción de luna nueva puede ser para ganar más puntos de velocidad si colocamos luna nueva yo creo que podemos rondar entre 30 y 35 puntos más de velocidad le añadiría 30 35 puntos más de velocidad pero estaría perdiendo unos entre 750 y 1000 puntos de ataque cósmico yo creo que es demasiado demasiada pérdida de ataque cósmico yo creo que no va a terminar de compensar pero bueno la decisión es vuestra ellos de las alternativas y al final vosotros decidís y respecto a los cosmos legendarios también tenemos un par de opciones la la más indicada o la que a mí particularmente más me gusta que sería flor de equinoccio flor de equinoccio nos estará aumentando un 20 por ciento el ataque cósmico y un 10 por ciento la salud de las unidades invocadas creo que no hace falta decir que como la unidad invocada es la ilusión gemela que es la que va a atacar el mayor número de veces ésta nos va a venir francamente bastante bien y la otra opción que tenemos sería el libro de los muertos ok que el libro de los muertos nos estaría dando ataque físico y ataque cósmico y además va a recuperar ps cuando muere una unidad vale otorgaría un 20 por ciento ataque físico ataque cósmico cuando una unidad una unidad aliada muere y va a recuperar un porcentaje de salud cuando vamos a decidir entre una u otra pues yo lo tengo fácil yo me gusta más flor de equinoccio porque nos da como atributo principal velocidad y yo creo que es súper necesario en canon moverse muy rápido moverse de los primeros cuando vamos a elegir libro de los muertos pues si tenéis la inmensa suerte de tener un cósmico y un libro de los muertos con doble atributo de velocidad creo que creo que no sería tampoco mala opción pero bueno ahí tenéis las dos opciones más básicas bien ahora vamos a pasar al nivel alineaciones bien vamos a ver realmente canon encaja en cualquier alineación porque como sólo se produce la energía del primer turno no necesita nada él sólo se protege se volviendo es invisible con lo cual canon más o menos es autosuficiente no tendríamos ningún tipo de necesidad ahora llega cuando la matan vamos a ver qué caballeros o qué unidades hacen contra acá no bien la primera unidad que puede hacer counter no counter propiamente dicho sino que lo que puede hacer es hacerle un poquito más indefenso a canon sería jun jun al repartir el daño si nos ataca un canon de géminis lo que va a hacer es que por lo menos la unidad objetivo no muera y si hay una combinamos con un himnos que nos daría curación pues todavía sería todavía mucho mejor con lo cual la primera opción de counter contra acá no podría ser una jun y un himnos de esas serían buenas opciones la segunda opción que yo veo bastante buena sería una avadesa por un lado una avadesa lo que va a provocar es silenciarle la verdad es que la avadesa se mueve 8 puntos base de velocidad por encima de canon con lo cual no nos debería resultar demasiado difícil ponerle por encima de velocidad de canon así que ya sabéis si tenéis avadesa e intentar meterle los cosmos de velocidad que tengáis para hacerla más rápido que canon la segunda opción de control de canon podía ser un saca regular saca regular al hacer la habilidad de silenciar o incluso darle la de restringir habilidades esa sería también una buena opción aunque se mueve mucho más lento que canon pero por lo menos le vamos a poder usar después de que actúe de canon otra opción que tenemos de counter de canon sería estás por aquí evilsaga evilsaga sería otra opción de counter con lo cual cuando canon lanza la explosión de galaxias evilsaga se va a desatar y va a atacarle a canon con lo cual es muy buena opción de counter y la tercera y la última opción de counter que se me ocurre sería un papillón un papillón transformado completamente la evolución de mariposa ya podría atacar a canon una vez que es invisible con lo cual esto sería las maneras más factibles de hacer con tela canon vale ahora de qué manera podemos evitar el counter o hacer contra counter entonces la mejor opción para evitar el contra de estas unidades sería poner a jasun ok un jasun podríamos dar doble turno para que en el primer turno se libere del control y en el segundo atacaría y otra opción para evitar el contra sería a jun por ejemplo si nos da la ocasión de que nos encontramos a un evil saga y lógicamente como se va a mover canon a poner más rápido que jun el primer turno de canon vamos a tener que hacer básico jun va a lanzar la enredadera y una vez que hay un lanzar la red era podemos utilizar la timidez afrodita para esconder a canon y al estar protegido canon con la enredadera en el segundo turno podemos hacer la explosión de galaxias si no la han controlado con abadesa o con saca lo mejor que podemos hacer es doble turno con jasun el primer turno hace básico que si tenéis subida la habilidad se carga de determinación y con la segunda ya podríamos lanzar la explosión de galaxias y ya quedaría oculto entonces estas serían las opciones de hacer counter así que ahí os lo he dejado todo explicado y todo dicho creo que ha quedado bastante claro por nada chavales si os ha gustado el vídeo por favor suscríbete a mi canal y no te olvidar a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos un saludito